Hoy día vamos a hacer lo que nuestras mamás nos dijeron que nunca hiciéramos. Así es que hoy día vamos a intentar hacer un guía cadena de la manera más simple posible. Para el diseño primero tenemos que entender por qué se sale la cadena en primer lugar. El motivo más normal es que esta parte de la cadena zapatea lo suficiente como para salirse de los dientes, sean o no sean narrow white, y el resto es historia. Otro motivo menos común es que zapatea la parte de abajo y hay personas que a veces pedalean hacia atrás y ese es otro motivo para que se salga la cadena. O en definitiva la cadena zapatea lo suficiente como para que quede muy afuera en cualquiera de las dos partes y hagan lo que hagas, la cadena ya está afuera así que se va a terminar por salir apenas muevan los pedales. La mayoría de las bicicletas tiene el seat tube completo hasta el motor, así que probablemente tengas este tubo al cual te puede anclar, que es muy resistente y nos va a dar una buena cantidad de agarre para poner lo que sea que queramos poner. ¡Gracias! 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 Soy bien sincero! No recuerdo exactamente dónde quedamos con el guía cadena de esta bicicleta porque en el camino hubieron muchísimas distracciones. Creo que alcanzamos a grabar cómo hicimos ese soporte y sobre eso pusimos un pedazo de madera que no tiene ni una forma muy específica, excepto que tiene que tener espacio para poner un perno ahí que está justo detrás de la cadena y un perno acá abajo que también está justo detrás de la cadena. Lo que ven acá son tubos de planza me parece que de un cuarto y son del largo máximo para que la cadena no quede topando ni con el piñón ni con la pata de cambio, se los voy a mostrar. Aquí tenemos el tubo justo antes de llegar al piñón con espacio para zapatear un poco sin tener problemas de engancharse en el caso de que pedaliemos hacia atrás. Y otro punto importante es que acá el tubo queda rozando con el... me quedó un poco justo. Necesito que llegue lo más atrás posible porque como ven en el último cambio la roldana inferior se aleja bastante del tubo. Entonces todo este espacio queda sin... sin guía cadena por decirlo de alguna manera. Y esta es la única parte de la cadena que puede zapatear. Al estar montado sobre una bicicleta doble suspensión con un rango bastante grande atrás, los puntos donde pivotean los pernos de los tubos es súper importante porque no tienen que interferir ni con los cambios ni con la suspensión. Este es un experimento que había dejado de lado porque me habría encantado llevarlo al cerro y probarlo como corresponde. Pero como todos saben aún estamos en cuarentena. Aún así lo vamos a probar porque tenemos la suerte de que en la casa de mis padres donde estamos temporalmente tenemos un poco de espacio. Así es que vamos a ir a jugar con esta bicicleta para ver si es que este sistema funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de descubrir la primera falla de nuestro sistema. Cuando pedaleo fuerte, la cadena empieza a hacer esto. Se traba ahí. Y no sé hasta dónde puede llegar de romper el sistema pero no es bueno. Así es que vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Arreglarlo de manera temporal y ver si funciona. Creo que estos pedazos de plástico están sobrando y están agravando el problema. Ahora vamos a sacar también esta punta que no está haciendo nada acá. Parece que ahora ya no se mete hacia arriba o le cuesta bastante más. Esto en todo caso se puede solucionar alineando un poco mejor el sistema. Yo tengo todo puesto a la rápida acá. Como les decía, esto lo había hecho hace tiempo y no lo había probado porque lo quería probar en el cerro pero... Le estamos dando duro a la pobre acá en la casa y está aguantando. Me enfoca... Este había sido un experimento de embriague homemade que no funcionó porque le quitaba tensión a la cadena. Los sistemas de embriague tienen fricción en esta dirección pero hacia atrás se sueltan. Esta goma nos da fricción hacia abajo y hacia arriba así es que... Lo vamos a sacar de acá. Listo. Ahora nuestra pata está stock. Stock el tubo. Sigamos dándole. ¡Holy moly! Ya, esto no es culpa del guía cadena. Si bien esta transmisión es totalmente recomendable para una persona que... Quiere hacer un upgrade de una Shimano Tourney o acera o algo por el estilo. Pero tiene algunas mañas que las vamos a solucionar más adelante. Y una de esas mañas... Es que... Los pulis... O las roldanas... De repente... Dejan espacio suficiente para que la cadena... Se meta en los costados. En mi opinión es fácil de solucionar. Enfoca. Claramente todavía no lo hemos hecho pero es porque todavía estamos jugando con el guía cadena. Este guía cadena me tiene emocionado como una muy buena idea para eliminar... Dos fallas clásicas en las transmisiones económicas. Una... Claramente es que no se te salga la cadena. Y la segunda es eliminar el zapateo. Porque este tubo finalmente enrigidece todo el sistema de la cadena. Que... Zapatea y flecta. Acá no... No hay posibilidad de... De que la cadena haga ese movimiento. No se como nadie lo había intentado antes. Yo personalmente no lo he visto. Y creo que es una aproximación realmente simple. A un problema que se ha intentado solucionar por años. Desde tiempos inmemorables las personas han intentado poner algún tipo de guía acá arriba. Que... Por algún extraño motivo siempre terminan flectando. La cadena se termina saliendo un poco. Y cuando tú aplicas presión acá... Ya no hay vuelta atrás. La cadena se va a salir. En el pasado habían platos que iban por los dos lados. Habían rollers arriba, rollers abajo. Hubieron tensores de cadena con resorte. Hubieron muchos sistemas que intentaron hacerlo. Que creo que esto está haciendo... Más que bien. De hecho está haciendo casi de manera excepcional. Porque... No se siente absolutamente nada el zapateo. Es tremendamente silenciosa. Y el único detalle que tiene hasta ahora que tenemos que solucionar. Es que se nos está descarrilando la cadena acá un poco hacia arriba. Ese problema lo tenemos que solucionar. Creo que ya tengo una manera de hacerlo. Pero... Lo vamos a dejar... Para más adelante. Por mientras lo que les puedo decir es que si les gustó... El video del guía cadena... Más casero y efectivo de la historia. Me van a caer encima en Youtube. Dale un like. Si tienes algún amigo al que se le esté saliendo la cadena todo el rato que estoy seguro que tú lo tienes. Compártelo este video. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Pobre guerrera. Hoy día le tocó mal. Nos vemos en el cerro. Nos vemos en el cerro.